El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, supervisa los trabajos de reparación y actualizaciones mecánicas de las motocicletas y patrullas. Durante el recorrido en los talleres del Departamento de Material Móvil, el titular de la cartera verifica la dotación de insumos y los procesos de reparación de las unidades policiales. En un mes, hemos recuperado 16 patrullas para mejorar la movilidad del personal de Policía Nacional Civil y unidades del Grupo Motorizado Gril. La recuperación de las unidades de las comisarías de la institución policial permite mejorar la movilidad y ampliar la cobertura en los operativos de seguridad ciudadana. Una de ellas es el Grupo de Reacción Inmediata Lobos Gril, que tiene acceso a lugares estrechos y permite mejorar la movilidad y rapidez al llamado de la denuncia de la población. Policía Nacional Civil, 25 años de proteger y servir.